Música Hola, hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo video blog y bueno como ya leyeron en el titulo del video estamos ayunando, estamos en un ayuno total sin comer absolutamente nada, solamente tomando agua por tres días, tres días sin comer nada y bueno queremos contarles más que nada la experiencia que se siente como es ayunar durante tres días, que se siente no comer nada si vamos a tener hambre o lo vamos a ignorar por completo si vamos a tener energía o no y bueno todo eso se los queremos contar pero antes de eso pues ¿por qué estamos ayunando? ¿cuál es el motivo? pues el principal motivo es porque bueno somos cristianos y hacemos este ayuno como ofrenda hacia Dios para que Él pues nos conceda ciertas bendiciones ciertas bendiciones que estamos haciendo, que estamos orando más que nada el ayuno va acompañado de eso de oración, de pedirle a Dios, de darle gracias a Dios de tenerlo siempre presente aún más que cualquier otro día evitar caer en todas las tentaciones como todos los días pero más cuando estamos en este ayuno tenerlo siempre y siempre presente escuchar alabanzas, de estar siempre siempre en comunión con Dios de eso se trata principalmente el segundo motivo por el que lo estamos haciendo es pues por salud hay estudios que comprueban de que el ayuno es como resetear tu cuerpo a cero incluso mucha gente ha sido pues sanada a través de ayunos incluso gente que no es cristiana como que tu cuerpo se resetea y después del ayuno terminas teniendo más energía todas las enfermedades que a lo mejor te iban a dar ya no te dan eso me ha pasado personalmente otras religiones, otras creencias también ayunan las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones que creían en diferentes dioses también ayunaban de hecho ellos se drogaban hoy sabemos que se drogaban con ciertas plantas pero para preparar su cuerpo ellos tenían que ayunar todo el día o días enteros para poder sentir esos espíritus así que nada, el ayuno no es nada nuevo el ayuno se ha venido practicando la ciencia hay parte que si lo avala hay parte que no lo avala pues yo les quiero contar más que nada la experiencia de hecho nosotros nos preparamos antes hicimos una semana de ayunos a una comida solamente comíamos una vez al día luego hicimos tres días donde nada más comíamos frutas y verduras durante cualquier hora del día pero eran solamente frutas y verduras, frutos secos entonces ya hoy toca el primer día de ayuno completo vamos a sentir hambre, probablemente sí Isa ahorita no está, ya está en su trabajo yo me voy un ratito más y pues nada, queremos contarles esta experiencia y ahí en el camino les vamos contando algunos datos más bueno en este momento me encuentro en mi trabajo estamos en la hora de comida y no sé por qué siempre siempre me pasa esto de que cada vez que me toca ayunar cada vez que hago un ayuno sucede algo, sucede algún convivio y en ese momento todos están comiendo en el lugar donde habitualmente estoy en el área de trabajo por eso me tuve que mover a otro lugar pues están comiendo carnes al pastor y tacos al pastor y huele riquísimo allá afuera ya se me antojó sin modo yo me vine para acá aquí voy a estar un rato y pues nada, nos vemos a rato bueno ya estamos de regreso en casa de nuestras labores ya está a punto de finalizar el día y bueno amor, ¿cómo te fue hoy en tu día? este primer día de ayuno pues yo creo que bastante bien no me sentí mal que es uno de los síntomas que lo da pero quizá porque es el primer día sí hubo cierto momento del día que obviamente pues me dio hambre pero como que ya al rato se me quitó pues se me pasa y ahorita pues tampoco me siento mal ni tengo hambre en este preciso momento me siento bien yo en lo personal como que no me sentí débil pero sí como que estoy mentalizado pues y bueno pues ya vamos a finalizar este día primer día de ayuno y pues nos vemos mañana hola, ¿qué tal? buenos días ya es el día 2 en este ayuno ayuno total y bueno hoy es un día lluvioso un día que se antoja un cafecito con unas galletitas con un pancito pero seguimos con energía Isa ya se fue al trabajo estuve haciendo compras para compras de comida para comer mañana les cuento que soñé que que íbamos a una taquería pero por una u otra razón no había carne no podíamos comer entonces yo creo que es como mental ¿no? de que estás pensando en comida o algo así pero me siento con energía con energía suficiente no como para hacer ejercicio como otros días les cuento que todos los días que estuve haciendo ayuno a una comida y a frutas y verduras todos los días hice ejercicio de correr mínimo 5 kilómetros y ciclismo mínimo 20 kilómetros entonces energía hay no la misma si se siente el cuerpo un poco débil al rato voy a ver el trabajo y a ver cómo nos va nos vamos al rato hola bueno son las 2.30 de la tarde y voy llegando de el trabajo pues como me ha ido este día con el ayuno hasta esta hora pues yo creo que bastante bien la verdad es que no me he sentido mal físicamente pues espiritualmente menos claro no me he sentido con la misma energía de siempre pero la verdad es que me ha ido muy bien hace como una hora aproximadamente si tenía una pesadez por aquí en mi cabecita pero pues gracias a Dios se me pasó ahorita estoy muy bien y además un dato curioso que en lo personal me pasa siempre que hago este tipo de ayunos completos es que mi abdomen se aplana entonces te sientes más ligerita me siento más liviana veremos qué pasa en el transcurso de este día y pues de mañana bueno ya estamos aquí de vuelta ya en casa ya después de nuestras labores en casi terminando este día 2 de este ayuno total de este ayuno solamente tomando agua sin ingerir nada de comida y bueno aprovechar para decirles que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones y este para que estén enterados cuando subamos nuevo video suscríbanse si es que aún no lo han hecho y también pueden regalarnos un like y bueno amor ¿cómo te fue? ¿qué tal tu día? pues bien a diferencia del día de ayer que era el primer día pues creo que ahorita sí ya resentí un poquito más la energía porque pues no es igual también me dolía por ahí o me quiso doler más bien dicho la cabeza por ciertos momentitos del día pero pues no pasó más gracias a Dios lo único es que sí como que cuando me recostaba tantito en la cama para descansar y me levantaba pues sí se me movía el piso me mareaba yo un poco fuera de eso la verdad que me ha ido bastante bien pues igual a mí a mí me dio tantito dolor de cabeza pero lo que hice fue comerme un dulcito un dulcito, un holz y pues ya con eso como que pues te controla un poquito debido a lo dulce al azúcar a la glucosa de hecho pasa algo muy curioso en nuestro cuerpo al no recibir alimentos pues nuestro cuerpo necesita energía y la energía la obtiene de los alimentos entonces como no recibe los alimentos empieza a consumir la grasa y eso se convierte en energía si nosotros siguiéramos en este ayuno por cinco días por ejemplo después de consumir grasa este consumiría músculo entonces y después de consumir un músculo consume órganos pues ahorita estamos consumiendo la grasa y la glucosa ya se empieza a ir por eso los dolores de cabeza por eso por eso la necesidad de comer algo dulce para reponer las reservas de glucosa que tenemos en nuestro cuerpo también sentí como que se agudizaba a mi sentido del olfato sentía la comida que había lejos por ahí no sé si a ti te pasa quizás es una cuestión este más cerebral ¿no? o porque pues estás así como de que ay tal vez no he comido y si rápido sientes el olor de cualquiera persona que esté por ahí alrededor comiendo aunque tal vez no la comida en sí no huela tanto uno la percibe más de lo normal sentí que descansé más de lo normal de un día que comes normalmente sentí como que pum dormí no me levanté hasta el día siguiente bueno yo normal es normal para mí pero lo que sí igual pues en lo personal procuré para estar aguantando estos días y sobre todo para mañana es no realizar muchas actividades pues físicas o domésticas aquí en la casa precisamente pues para ir reservando esas energías que nos van a permitir llegar a la meta que al final es pues terminar este ayuno favorablemente y pues bueno en la parte espiritual pues obviamente estar orando estar buscando a Dios buscando la presencia de Dios y de hecho ahorita pues ya va finalizando el día y vamos a la iglesia vamos a a estar un rato allá vamos a estar orando y pues este nada de aquí hasta mañana bueno ya estamos en este último día tercer día de ayuno total solamente tomando agua sin comer nada absolutamente de hecho ahorita estoy comiendo un dulce y yo me tuve que comer hoy ya uno porque la verdad sí ya sentía un poco mal sí ya ya hoy ya en lo personal sí ya me siento muy muy débil entre rato me empezó a arder el estómago en cuanto me empezó a arder tomar agua tomar agua porque pues hay que tener bien hidratado el cuerpo bueno a mí no no me arde el estómago ni nada entre ratos obviamente sí me da hambre y suena ahí la tripita por dentro pero pero sí si te sientes así como que hoy en el tercer día se me dio el bajón de energía este último día está ya de hecho yo casi no dormí bien como que no no tuve un sueño profundo sino muy por encima a diferencia de los otros días que dormía súper bien mejor que otros días en este caso pues empezaba a sentir mucha hambre en la noche estaba yo pensando ya en comer algo pero pero pues me aguanté y cualquier ruidito me levantaba cualquier no sé todo como que entre rato me incomodaba todo y pues ahí entre rato me ponía pues a orar y todo pero pues sí me me sentí débil entonces pues ya nada más vamos a esperar más al rato lo vamos a levantar y pues ahí les estaremos diciendo algo más sí que bueno es una es una muy buena práctica para poner nuestro espíritu no más en conexión pues con Dios y menguar muchas veces pues la carne que es lo que nos lleva a hacer la mayoría de las ocasiones pues aquellas cosas que le desagradan a él bueno nos vemos al rato vamos a esperar unas horas más y pues ya nos vemos en unos para ustedes van a ser unos instantes para nosotros algunas horas ya es la noche del tercer día de ayuno ya ya comimos de hecho les íbamos a grabar imágenes pero la verdad era tanta el hambre tanta la emoción que se nos olvidó por completo que estábamos haciendo un video y este y bueno pues además era un convivio con varios compañeros varios amigos y este y bueno pero la verdad ¿qué tal? ¿qué te pareció? ¿cómo sentiste tu primer comida? ah pude sentir como bajaba a mi estómago el alimento así que ah riquísimo la verdad quedé llenísima no comí lo que normalmente como la verdad comí menos menos este me llené con poco yo lo adjudico a que pues el estómago se va un poco reduciendo aunque fueron tres días pero pues todas las semanas anteriores también fue no fue mucha comida entonces ay sí estuvo delicioso pero quedé llenísimo por cierto comimos hamburguesas unas hamburguesas a la parrilla está el carbón sería ¿no? y este y quesadillas y rosca rosca y horchata entonces este pues la verdad sí sí acabamos bastante llenos y pues todo bien gracias a Dios todo tranquilo este último día sí estuvo ya bastante este pesadito porque la verdad yo ya nada más me paraba y se me movía el piso me mareaba en un momento sí sentí como que un bajón así feo pero bueno lo terminamos satisfactoriamente gracias a Dios seguramente nuestro cuerpo ya está más limpio desintoxicado de muchas cosas y pues de aquí en adelante resta seguirlo cuidando seguirnos cuidando dejar de comer tanta comida chatarra y pues enfocarnos en comer cosas más naturales más orgánicas este no vamos a decir que que no a toda la comida chatarra hay un momento para todo claro pero no tan seguido nos sentimos muy felices muy contentos ese era el objetivo también y pues seguramente bajamos algunos kilitos que probablemente recuperemos este en estos días ya que la funcionalidad del ayuno no es bajar de peso definitivamente no es bajar de peso pero sin embargo yo creo que no sé si bajamos cuatro kilos probablemente subamos tres y perdimos uno efectivo efectivo dependiendo hasta aquí vamos a dejar este video espero les haya servido les haya sido de utilidad o tal vez aprendieron algo nuevo no olviden suscribirse no olviden activar la campanita y darle like y pues comenten aquí todo lo que quieran se vale preguntar se vale comentar y pues nos vemos en un video nuevo chao chao